Ella es inconfesable, me gusta porque es indescriptible Inexplicable, lo que siento por ella es increíble Estar con ella es como sentir luz en la oscuridad Cocoa y un par de fresas que a ti te encantan Linda, morena, me gusta que seas arena Me gusta, no me da pena Linda, morena, me gusta comerte como Nutella Hacerlo de mil maneras Un, dos, tres, porque nos vamos de escondite de una vez Un, dos, tres, porque la única dama es usted Y es que de una a la una, tú sabes que ninguna va a ser como tu mamá Destino oportuna Bésame, quiero ver, esta vez Cómo me llevas lentamente al espacio Y recorro tu pelo lacio Y ese cuerpecito en gimnasio enloquecido con su huri Contigo yo me quedo y me llevo a otro nivel Déjate llevar, que hoy yo te haré mujer Linda, morena, me gusta que seas arena Me gusta, no me gusta, no me da pena Linda, morena, me gusta comerte como Nutella Hacerlo de mil maneras No haga casa y déjate llevar Yeah, nos volamos junto a otro lugar Yeah, estaré contigo na' más Solo avísame y te voy a llegar Yeah, yo la busco Pero no hay ninguna como tú Uh, no Ah, DJ Ella, es inconfesable Me gusta porque es indescriptible Inexplicable Lo que siento por ella es increíble Estar con ella es como sentir luz en la oscuridad Cocoa y un par de fresas que a ti te encantan Linda, morena, me gusta Que seas arena Me gusta, no me da pena Linda, morena Me gusta comerte como Nutella Hacerlo de mil maneras El D De Leon Brothers Dime Sanaya Records